Soy estudiante del área académica de Sociales Humanidades de la carrera en estudios coreanos única en América Latina. Para mí el ser estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit es un privilegio que al mismo tiempo implica una gran responsabilidad ante las personas que siempre me han apoyado así como con la sociedad. Lo que más me gusta de ser universitario es poder compartir experiencias con mis compañeros y docentes, adquirir conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarme profesionalmente y el hecho de que se le reconozca su esfuerzo a los estudiantes a través de programas como el programa 100 del cual tú también puedes formar parte por medio de una constancia, esfuerzo, disciplina, calidad. Considero que lo más importante para ser un estudiante de excelencia es que siempre debes dar más de lo que se espera de ti a través de la innovación, de la creación, participando, integrándote en actividades extracurriculares que desarrollen tu potencial y bueno no dejar que el ímpetu por aprender y por ser el mejor se termine. Únete al programa 100. Programa 100. Excelencia académica.